...actualización de información que ya tenemos, vamos a conocer experiencias y vivencias de otros profesionales, otros compañeros que han tenido las oportunidades de tener este tipo de experiencias, de eventos, y pues darle las gracias a la ingeniera Sandra por compartir con nosotros sus vivencias y todo lo que ha tenido a lo largo de su carrera como... ...como ingeniera forestal, y pues bienvenida ingeniera Sandra y pues el auditorio es suyo. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, yo creo que estos espacios nos enriquecen a todos como profesionales porque precisamente desde, en este caso desde la experiencia más allá, digamos que sí en este tema específico de traslado de árboles y manejo silvicultural, ...la experiencia en campo es la que nos construye cada día para perfeccionar las técnicas y pues finalmente salvaguardar el arbolado y las coberturas vegetales en la ciudad que, como estábamos hablando anteriormente, tanto interesan a la comunidad y son tan importantes pues hoy en día para todos los ciudadanos. Sí. ... portal. ...escobertura, típico, más allá para todos los ciudadanos, tantolers y unos ciudadanos, tanto interesan a la comunidad, tanto interesan a la comunidad y más allá para todos los ciudadanos. Básicamente me agrada mucho poder compartir con ustedes porque, como te decía, desde la experiencia ahora tenemos muchos textos y tenemos acceso a mucha información, pero particularmente en este tema que vamos a tratar hoy y que ya trató el ingeniero Carlos Llanos en la anterior sesión, pero con árboles en estado adulto, pues las experiencias son las que nos enriquecen aún más porque yo podría decir que casi que cada árbol es como una experiencia distinta, o sea, como el procedimiento en general se aplica, pero cada árbol es un reto nuevo para este tema de traslado de árboles. Entonces, bueno, vamos a iniciar un poco. Como bueno, la conferencia es experiencia en el traslado de árboles, tasas de supervivencia y resiliencia de las especies en la ciudad de Bogotá. Nosotros básicamente, como ya le estaba comentando el ingeniero Germán, estamos trabajando y hemos trabajado la mayor parte del traslado de árboles que hemos hecho es en obras tipo IDU. Entonces vamos a hablar un poco inicialmente del marco normativo y los antecedentes en la ciudad de Bogotá. En Bogotá estamos regidos en el tema silvicultural por el decreto 531 de 2010 y un decreto… Creo que no está compartiendo pantalla en este momento. No, ¿no me ves? A ver, espérame un momentico. ¿Ahí? ¿Ahí ya? Sí, perfecto. Ya está visible la pantalla. ¿Sí? Sí, ya está visible. Listo, vale. Entonces, como comentando, el marco normativo en Bogotá está regido por el decreto 531 de 2010, que es el que básicamente enmarca todas las competencias y responsabilidades en el manejo del arbolado urbano, las zonas verdes y la jardinería en Bogotá. Este decreto fue modificado por el 383 de 2018, el cual modificó algunas de las competencias y las responsabilidades de las entidades. Finalmente, para cada una de las obras, ya sea en espacio público o privado, se necesita un permiso de la autoridad ambiental, en este caso la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, que emite resoluciones o conceptos técnicos según sea el caso. El decreto lo que nos dice es que para intervención en espacio público, espacio privado, sea por obra, sea por riesgo, por interferencia, etcétera, etcétera, siempre va a haber una evaluación por parte de un ingeniero forestal, quien tiene que emitir un concepto técnico para el árbol y definir qué tipo de manejo silvicultural se le va a hacer al árbol. Y pues la Secretaría Distrital de Ambiente tiene una serie de procedimientos que los pueden ubicar en la página web de la Secretaría, en donde tienen todos los formatos para presentar los documentos técnicos y poder tramitar los permisos. Como antecedente, en el 1998 se creó la Oficina de Arborización Urbana, dentro de las competencias, digamos, importantes que nos da el decreto 531 y antes del 472 de 2003, es que definió la Secretaría Distrital de Ambiente como autoridad el tema del manejo del arbolado urbano en cuanto a las autorizaciones de manejo y la planificación. Y la ejecución de todas las actividades silviculturales al Jardín Botánico de Bogotá, todas las actividades silviculturales que se apliquen en espacio público, de uso público, están a cargo del Jardín Botánico de Bogotá. En 1998 se creó el Programa de Arborización Urbana en el Jardín Botánico de Bogotá, y esto porque es importante en este tema de traslado de árboles, porque la mayor cantidad de árboles que estamos trasladando en este momento en la ciudad fueron plantados por el Programa de Arborización Urbana, que inició en 1998. 1998. Entonces, todos estos árboles, digamos que los que estamos trasladando ahorita, su plantación obedece a diseños paisajísticos que hizo en su momento el Jardín Botánico de Bogotá. Bueno, para iniciar ya el tema del procedimiento de traslados, entonces pues vamos a hablar de cada uno de los pasos que se realizan. El ingeniero Carlos Llanos habló la vez pasada en general del tema. Él nos habló de árboles de gran porte y árboles pues trasladados básicamente en campos abiertos donde no tenemos las particularidades que tenemos en la ciudad. Sí, de vehículos, de interferencia con redes, etcétera, etcétera. Básicamente todos los árboles que nosotros estamos trasladando son árboles que son entre alturas entre 2 y 3 metros y árboles que alcanzan hasta 20 metros. Aquí en la ciudad de Bogotá, los que hemos trasladado hasta el momento los hemos hecho pues por el método de conformación del bloque y enyutado. Entonces, pues en la excavación básicamente puse estas fotografías, pues nosotros lo que hacemos es el tamaño del bloque. En la excavación que es importante tener en cuenta el tamaño del bloque, porque el tamaño del bloque casi siempre, no importa la especie, el tamaño del bloque, entre más grande podamos manejar el bloque, esto lo que hemos visto es que va directamente proporcional al éxito que tengamos en el traslado. La excavación la iniciamos normalmente con un radio, aunque no es una regla, lo intentamos hacer que sea en el área de goteo del árbol. Si no lo podemos hacer porque ya nos queda un bloque monumental que sería muy difícil después de maniobrar, lo hacemos mínimo tres o cuatro veces el diámetro del árbol. En este caso, digamos que esta foto, lo que les quiero mostrar acá es que en Bogotá es muy, muy cotidiano encontrar durante las excavaciones redes, ya sea redes de servicios públicos, ya sea de agua, de gas, en este caso una red telemática, ya sea de electricidad. Entonces, pues las excavaciones se tienen que hacer de manera muy cuidadosa porque pues tenemos interferencia casi en todos los, pues no digamos que en todos, pero en un 70% de acuerdo a nuestra experiencia con redes de servicios públicos. Acá, como se pueden dar cuenta, en este árbol también nos encontramos o también podemos encontrar calzadas, bordillos, los andenes anteriores, es casi que otra ciudad debajo de la ciudad que tenemos ahora construida. En este caso tenemos, lo que les digo, una interferencia con una red de telemática y acá una interferencia con el bordillo, con uno de los bordillos tal vez de un andén que había en otra época. Entonces, por eso también es importante que el bloque lo comencemos a hacer de un tamaño pues más grande, el que proyectamos finalmente llevarnos, porque esto nos permite un poco maniobrar en esa clase de eventos. ¿Ahí me están escuchando bien? Perfecto, estamos escuchando. Acá, este arbolito, el primero que tenemos aquí a la izquierda, acá tenemos todas las interferencias posibles. Tenemos una red de alcantarillado, tenemos una caja de inspección de red eléctrica y tenemos un bordillo. El árbol está absolutamente confinado entre estos bordillos. Digamos que lo ideal es manejar un bloque con una circunferencia casi perfecta para poder hacer un cono que nos va a permitir luego realizar un buen destronque del árbol. Pero en casos como estos, pues nos queda un poco difícil poder manejar esa circunferencia. Lo cual no quiere decir que de acuerdo a lo que nosotros hemos visto, no se pueda hacer el bloque. Sale un poco irregular. En este caso, además de estas tres interferencias que eran evidentes sobre el suelo, cuando comenzamos a excavar, entonces acá yo no sé si alcanzan a ver esta parte más oscura, nos encontramos también que había una placa asfáltica interferiendo también con el bloque. Entonces, pues se realizó la excavación, se hidrató el bloque para que no se fuera a desmoronar y finalmente pues se pudo trasladar al árbol. Pues el bloque, como ven, no es perfecto, pero pues digamos que lo pudimos trasladar pese a todas las interferencias que se encontraron. Acá también tenemos un ejemplo. Acá tenemos también otra alcantarilla muy cerca al árbol. En este caso, es muy importante que nosotros como técnicos midamos nuestro riesgo porque no se trata como de seguir, de hacemos el bloqueo, inmediatamente hacemos el enyutado, etcétera, etcétera. No, en este caso, este árbol lo tuvimos que dejar así hasta el día que realmente lo íbamos a trasladar y ahí sí comenzamos a excavar por la parte de la interferencia con la alcantarilla pues para no probar estabilidad en el árbol y probablemente provocar un volcamiento. Igualmente, el tema de las raíces de anclaje pues se las dejamos, no hacemos el corte hasta tanto, hasta el día que vayamos a hacer el traslado. Ya en otros casos, pues tenemos árboles que efectivamente se permiten trabajar muy bien, que no encontramos ninguna interferencia, no tenemos ningún inconveniente, hacemos la excavación normal, los bloques, lo que les digo, cuando podemos hacer que el bloque nos salga en la línea de goteo o que nos pueda abarcar, como en este caso que es un nogal, un nogal bastante pequeño, nos pueda abarcar casi que la totalidad de la copa, pues lo aseguramos, no hay ningún problema. Nosotros preferimos realmente hacer bloques de gran tamaño porque eso nos permite también, de pronto la especie no lo necesite, pero sí nos permite incluso mayor estabilidad cuando vamos a poner los árboles en el sitio final. Acá pues vemos un bloque totalmente hecho, acá tenemos una pequeña interferencia con una red que se encuentran mucho, las redes subterráneas eléctricas, pero pues se pudo liberar, no hubo ningún problema. El paso siguiente es hacer el arpillado, ya hay el perfilamiento del bloque. Entonces, pues básicamente se hace con yute, el amarre se hace con caulla, con fique, y pues acá como vemos tanto en los árboles grandes como en los árboles pequeños, pues se maneja la misma técnica. La parte de abajo siempre tiene que ser menor a la parte de arriba en la medida de lo posible, como les indiqué, porque hay unos árboles que simplemente no se pueden, que la forma no nos va a salir estos conos perfectos como los vemos acá, sino que dependiendo de las interferencias que encontremos, pues vamos a tener que modificarlos. El izaje y el transporte. Entonces, acá, cuando ya llegamos al punto en el que ya tenemos nuestro árbol bloqueado listo para ser llevado, el tema del izaje es muy importante antes de realizar esta maniobra que el señor, pues el operador de la máquina siempre vaya y mire el tamaño, porque nosotros podemos, digamos ya con la experiencia que nosotros tenemos, más o menos calculamos la cantidad de toneladas que tenemos que izar, pero dependiendo del lugar a donde se pueda anclar la grúa, dependiendo de cómo sea el ingreso, el tipo de suelo que tengamos, etcétera, 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 pues así vamos a tener que escoger la máquina. No es como que, no, de árboles hasta 5 metros con una máquina de 10 toneladas vamos sobrados hasta 20 con una de 40 toneladas, no. Como les decía al inicio, cada árbol es casi que una experiencia diferente. Entonces, dependiendo de la ruta por donde voy a entrar al árbol, a recogerlo a la ruta que voy a entrar para disponer el árbol, pues así mismo necesitamos la maquinaria. En este caso, estos traslados se hicieron en la autopista norte, los árboles estaban en el andén, entonces pues era muy fácil anclar la máquina y también disponer los árboles en el lugar pues a donde iban a ir, que también era el separador de la autopista norte. En el caso de Bogotá, estos sitios, la Secretaría Distrital de Ambiente es la que nos autoriza realizar los traslados y el jardín botánico, por ser el encargado de la plantación y planificación del árbol a un espacio público o su público, es quien nos dice a dónde los podemos llevar. En este momento se están haciendo traslados, digo en este momento porque el procedimiento en el jardín ha cambiado y ha cambiado rápidamente en los últimos meses, si se quiere, precisamente por el ritmo en el que van las obras en la ciudad. En este momento, el jardín botánico está autorizando sitios en donde tenemos árboles que tienen código CIGAO, pero los árboles desaparecieron por cualquier motivo y ya no están en campo. Entonces, en este momento se pueden trasladar árboles a esos lugares, obviamente, previa autorización del jardín botánico. Ya en el tema del izaje y del transporte, dependiendo del tipo del árbol, dependiendo del tipo de maquinaria que vamos a utilizar, entonces necesitaremos un equipo adicional a la grúa. En este caso, acá la fotografía que vemos a la derecha es un carro grúa que, como ustedes pueden ver, el árbol se carga directamente en el planchón del carro grúa o, en este caso, que estamos utilizando una pH, necesitamos un planchón adicional para hacer el transporte del árbol. Siempre los árboles tienen que ir, cuando ya los disponemos acá, tienen que ir muy bien asegurados. Normalmente, los operadores lo que hacen es poner unas hinchas de lado a lado también para asegurar muy bien los árboles. El tema de la señalización acá, el plan de manejo de tráfico, etcétera, etcétera, es muy importante. Los trabajos aquí se hacen nocturnos porque, como ustedes pueden ver, dependiendo del tipo de árbol que voy a trasladar, pues acá básicamente estoy ocupando dos carriles. Esto es en la autopista norte, esto es en la calle 127, que con el tamaño de esta copa, casi que ocupamos los tres carriles que tenemos allí. Entonces, en los dos casos, antes de realizar el traslado, siempre tenemos planes de manejo de tráfico que están a cargo de la obra. Estos planes de manejo de tráfico tienen que estar autorizados por la Secretaría de Movilidad de Bogotá y todo el tema de la señalización, etcétera, etcétera. Porque esto es una maniobra que si no tomamos todas las medidas de seguridad, nos puede salir mal, podemos causar un accidente y entonces por eso tenemos que tener todas las precauciones, no escatimar en el tema de prevenir y ser muy precavidos cuando vamos a hacer este tipo de maniobra. Acá uno siempre se tiene que como, a medida que va pasando el tiempo y uno va trasladando árboles, como que va cogiendo una nueva prevención. Hay que prevenir esto, hay que prevenir lo otro, hay gente que a veces se nos mete, bicicletas, etcétera, etcétera, porque la gente es muy imprudente. Entonces, el tema de señalización, cerramiento, acompañamiento de oficiales de tráfico de las obras es muy importante para ya realizar esta maniobra de transporte y ubicación final del árbol. Entonces, pues acá, de lo que les estaba hablando, entonces acá siempre está señalizado, estamos acompañados por personal de la obra, de tráfico, porque las labores pueden tornarse, digamos, peligrosas si tenemos algún vehículo que nos llegue a interferir con la labor. Si tenemos desplazamientos que son muy largos, siempre es muy importante tener carros escolta porque la gente no mide, la gente siempre se ubica, ven que el árbol está acá y se quiere ubicar acá. Si quieren ir detrás del árbol, si quieren ir al lado del árbol, la gente no mide como esa clase de riesgos, entonces es muy importante también poder utilizar carros escolta para estas labores. Finalmente, pues cuando ya hemos transportado los árboles, pues ya el establecimiento final, dependiendo del tamaño de los árboles, nosotros acostumbramos, de hecho el manual de silvicultura urbana lo solicita, que se pongan anclajes, este tipo de anclajes o este tipo de anclajes, nosotros vemos que este tipo acá no se ve muy bien, pero aquí hay una estaca y tenemos unas manilas atadas al árbol, por eso están estos pedazos de yute como protección para no anillar el árbol. Nos ha ido muy bien con este tipo de anclajes para garantizar que el árbol de pronto no se nos va a inclinar, si hay una fuerte ventisca porque ha pasado que a veces hay unas ventiscas muy fuertes y tumban los árboles, nosotros como ustedes ven aquí en las fotografías, tratamos de no podarlos, casi que no los podamos nada, los podamos al final, ya si alguna rama se nos lesionó o si definitivamente para el traslado por la ruta que vamos a utilizar tenemos interferencia con algún tipo de, no sé, por ejemplo, infraestructura que no nos deje pasar el árbol, entonces pues tenemos a veces que acudir a las podas un poco estructurales para disminuir el tamaño de la copa, pero en general no hacemos poda, nos ha funcionado muy bien y también utilizamos esta clase de soportes aunque no nos gustan mucho, pero en este caso acá en la autopista norte nos tocó utilizar doble seguridad porque nos estaban robando las ovas, entonces si queda el árbol absolutamente desprotegido, entonces también utilizamos esta clase pues de tutores de soporte que nos ayudan a estabilizar también los árboles. Ya hablando un poco ya de las especies que nosotros hemos tenido la oportunidad de trasladar, pues acá no están todas, están como las de mayor relevancia y su porcentaje de adaptación. Como ustedes pueden ver acá, de pronto acá no se ve tanto, pero en este cuadro si ustedes pueden ver, tenemos muy buenas tasas de supervivencia. Las especies realmente vemos que se adaptan muy bien, que responden muy bien al tratamiento de lo que hoy traslado, la mayoría están por encima del 80%, solo tenemos aquí una especie, el cari seco, que tiene un 60%, pero el resto están por encima del 80%. Aquí en el gráfico, por ejemplo, lo que vemos, el falso pimiento, es una de las especies que más hemos trasladado porque como les dije inicialmente, las especies, los árboles que estamos trasladando ahorita obedecen a plantaciones del jardín botánico. Estamos trasladando en obras tipo IDU, en avenida 68, avenida Ollacá, en una reestructuración de andenes, en un puente peatonal que también estaban haciendo y casi todos esos árboles, no, el 100% de los árboles estoy segura, fueron plantados por el jardín botánico. En algunas zonas, por ejemplo, en la avenida 68 se plantó mucho falso pimiento, por eso vemos que es una de las especies que más hemos trasladado, 63 individuos con una supervivencia del 95% de 60 individuos. Entonces, pues una supervivencia muy buena. El falso pimiento es una especie supremamente rústica, se adapta muy bien, ella básicamente, sí, obviamente se resiente en el traslado, pero después su recuperación es muy rápida y es muy, muy exitosa. El roble también es una especie, ah, bueno, particularidad del falso pimiento, yo en el falso pimiento puedo manejar bloques incluso pues más pequeños, pero lo que les dije inicialmente, nosotros preferimos armar bloques pues lo más grandes que podamos porque eso nos garantiza la estabilidad del árbol en su ubicación final. El roble también es una especie que se adapta muy bien, en el roble, bueno, más adelante les voy a mostrar unas fotos, en el roble tenemos la particularidad de que esta especie se adapta muy bien, lo que nosotros nos hemos dado cuenta es si hacemos un prebloqueo, si la tenemos mínimo 25 días, 30 días en prebloqueo, cuando la traslamos casi que su, su, su tasa de mortalidad es muy baja y su, su recuperación, la velocidad de recuperación es muy alta. cuando hacemos, digamos, no sé, hacemos el bloqueo en esta semana y trasladamos en la siguiente semana o en la misma semana, la tasa de respuesta es mucho más bajita, cosa que no le sucede al falso pimiento, o sea, el falso pimiento es una especie supremamente rústica, no requiere prebloqueo y ella responde casi lo mismo si la dejo en prebloqueo o si hago el bloqueo y traslado inmediatamente. el nogal también nos hemos dado cuenta que es una especie supremamente resistente igual casi que el falso pimiento el nogal responde muy bien hemos trasladado nogales no sé 5 metros 10 metros hasta 15 metros y todos nos han respondido muy bien. El jazmín del cabo es una especie que también al igual que el roble responde mejor si tenemos espacio para hacer prebloqueos El guayacán de manizales también es una especie que nos responde muy bien es una especie supremamente rústica no requiere pues es una especie que se puede trasladar digamos con 15 20 días de prebloqueo es una especie que responde muy bien las palmas como le dijo el ingeniero Carlos Llanos la vez pasada es una pues las palmas básicamente lo mismo las palmas sobre todo la palma fénix es una especie que responde muy bien que incluso como él lo decía se podría trasladar casi que a raíz desnuda pero por el tema de la estabilidad pues es muchísimo mejor llevar bloques pues grandes bueno voy a continuar acá como ustedes pueden ver tenemos especies la mayoría son especies nativas y todas con tasas de respuesta muy buenas hay que anotar que la mayoría de especies como les digo los árboles más grandes que hemos trasladado tal vez están en el rango de los 15 a los 20 metros pero la media se ubica digamos entre árboles de 5 y 10 metros acá pues es básicamente la misma información que presentamos anteriormente de las especies por ejemplo tenemos especies como el helecho arborecente la palma oa que nos ha ido muy bien con lo que hoy se ha trasladado hemos trasladado pues 5 y los 5 han sobrevido muy bien no han presentado ningún tipo casi que no se han resentido de ninguna manera por ejemplo así especies raras una cheflera una cheflera también la trasladamos no se resintió absolutamente nada a ver otra especie los cauchos los cauchos son especies cualquiera el caucho sabanero el tequendama cualquiera de los cauchos el benjamín son especies que se adaptan supremamente bien son muy resistentes ellos resisten podas radiculares bastante grandes bastante agresivas y responden supremamente bien el durazno trasladamos un durazno y nos fue bastante bien entonces acá tenemos pues como unos ejemplos de los árboles que hemos trasladado esto es un guayacán de manizales de más o menos 4 metros esto acá ya tenía como 3 meses 4 meses de traslado como ustedes pueden ver el árbol está 100% recuperado este es del mismo proyecto es otro guayacán de manizales que se trasladó en ese proyecto y pues realmente respondió muy bien acá tenemos una palma fénix particularmente en esta palma fénix nos pasó que esta palma fénix fue plantada en un separador cuando nosotros comenzamos a excavar encontramos a 60 centímetros encontramos una placa asfáltica y a 90 centímetros encontramos una placa de concreto decidimos pues romper la placa asfáltica cuando llegamos a la placa de concreto pues ya no ya no rompimos más ya no podemos romper más y tal vez la palma digamos que para su sobrevivencia no se necesitaba que que hiciéramos un bloque más profundo pero realmente para el tema de la maniobra sí fue un gran inconveniente para nosotros no haber podido profundizar el mar y haber mejorado el cono porque luego para el tema del lisaje fue toda una complicación poderla sacar de allí la palma en estos casos hay que tener mucho cuidado porque la palma básicamente había rodeado las placas las había casi que encapsulado entonces inclusive para esta palma llevamos una pH de 100 toneladas y casi que la pH no la puede sacar de allí porque las raíces estaban totalmente adheridas a la placa y la estaban enrollando y no 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 había no había manera de sacarla si hubiéramos podido hacer el cono pues hubiera sido muchísimo más fácil y la maniobra pues hubiera sido se hubiera facilitado muchísimo más entonces pues en ese caso si bien la especie por ejemplo no requiere que llevemos un bloque bien grande de tierra o que profundicemos tanto eso sí nos facilita muchísimo más la maniobra porque en el momento en que nosotros podemos hacer un buen cono pues el destronque va a ser muchísimo más sencillo acá tenemos como ejemplo una palma una palma de cera que me permite acordarme del tema de lisaje en el tema de lisaje no les hablé de los amarres voy a volver un poquito de los amarres de los bloques es muy importante siempre como ustedes pueden ver acá nosotros siempre tratamos de manejar la canasta entonces hacemos una canasta con las eslingas siempre con eslingas porque pues alguna vez en el pasado por allá cuando inicié mi primer trabajo en esto hace pues no sé como 8 años 10 años no pues no era tan común que el manejo de las eslingas etcétera se amarraba con lazos y los lazos pues lo que hacen es ahorcar los bloques y los defarman totalmente se dañan las raíces estrangulan los bloques etcétera etcétera es muy importante no hacer presión en la parte del fuste porque obviamente eso también produce una tensión adicional que pues va a dañar todo el trabajo que estamos haciendo acá que básicamente lo que queremos es conservar las raíces en buen estado y que estén adheridas totalmente al bloque y al sustrato si nosotros hacemos un amarre en el fuste pues lo que vamos es a causar una tensión adicional que va a desprender la raíz del bloque y pues obviamente eso va a impactar en la sobrevivencia del árbol entonces acá siempre hacemos la canasta cuidamos muy bien los la parte del fuste en donde las deslingas van a tener algún tipo de roce porque a veces también ocurre que de pronto decimos no pues realmente la linga no la vamos a tener acá en el fusto entonces no pues no necesitamos ninguna protección y en algún movimiento porque recordemos que los árboles no son cargas no son cargas simétricas entonces no manejan centro de gravedad dicen los 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 que manejan las máquinas no manejan centro de gravedad porque tenemos pesos diferentes entre la copa y el bloque entonces cuando ellos los están moviendo al ser cargas asimétricas digamos que se pueden generar movimientos inesperados que pueden causar lesiones en el fuste por eso siempre tratamos de cubrir el fuste porque si si nos llega a suceder que se nos resbala una linga o con un movimiento brusco la linga llegue a tener roce con la corteza pues vamos a tener un descortezado y eso va a influir directamente en la adaptación y supervivencia de los árboles en el nuevo sitio de traslado entonces pues acá pues el detalle de cómo 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 se hacen los amarres acá sí a diferencia de lo que decía el ingeniero ya no sé en estos árboles monumentales que él ha trasladado en estos árboles acá en la ciudad sí como ustedes pueden ver tenemos los operadores de las máquinas y también tenemos dos personas casi siempre involucradas de parte de los operarios forestales siempre cuidando pues el bienestar de los árboles ya hemos visto esto bueno esto es otro acá tenemos la palma fénix tenemos una palma de cera y acá tenemos unas palmas guachintonías que también pues pudimos tralar representando pues una supervivencia al 100% en el caso de los roles es común hay roles que definitivamente cuando los tenemos en prebloqueo casi que ellos se resienten muy poco no por ejemplo este árbol este árbol lo trasladamos después como de 25 o 30 días de prebloqueo se adaptó muy bien acá esto es una foto como de 4 o 5 meses después del del traslado su adaptación fue muy buena al 100% y lo único que presentó fue un amarillamiento de las hojas pero no un total marchitamiento como en este caso como lo vemos acá en este caso en este caso también vemos que se recuperan aunque se resienten mucho y su periodo de recuperación es muchísimo más extenso si acá tuvimos un periodo de recuperación de 3 o 4 meses acá podemos estar hablando de un periodo de recuperación de 6 a 7 meses y pues este también es un roble que acá como pueden ver sus láminas foliares son nuevas están en etapa de rebrote 100% adaptado a su nuevo sitio de traslado acá ya tenemos nogal el nogal también como les decía es una especie que se adapta muy bien en algunos casos dependiendo del lugar de emplazamiento inicial vemos que las condiciones incluso de los árboles traslados mejoran en el traslado que en el sitio inicial en donde estaban porque seguramente en el sitio inicial por ejemplo nos ha pasado que eran sitios en donde el espacio de plantación era muy reducido y no permitía que la especie se desarrollara muy bien y luego lo llevamos a separadores como en este caso que es un superador verde ancho en donde tiene bastante área de crecimiento tiene mayor cantidad de humedad etcétera etcétera mejores condiciones ambientales para su desarrollo y las especies se desarrollan muchísimo mejor esto es un nogal y esta foto más o menos es tal vez como de dos meses después del traslado y pues como pueden ver pues el nogal se encuentra en muy buen estado también el pino romerón el pino romerón nos damos cuenta que es una especie que ella resiste muy bien en árboles pues de acuerdo a nuestra experiencia en árboles digamos que de porte medio entre 8 hasta 10 metros de ahí en adelante su adaptación se vuelve un poco más complicada e incluso pues no nosotros no hemos tenido casos de éxito en árboles de mayor a 10 metros en pino romerón porque pues su desarrollo radicular de ahí en adelante ya tiene un desarrollo radicular de raíces muy gruesas que en el momento del traslado se tienen que 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 podar y entonces vemos que la adaptación ya no es muy buena en árboles con menor altura se adapta muy bien el de folia así como lo vemos aquí en la foto el casi que en todos los árboles que hemos trasladado de folia y cuando ya se comienza a recuperar entonces comienza a sacar pequeños foliolos y ya pues rebrota hasta establecerse 100% en el lugar de traslado para el pino romerón si es importante casi siempre pues hacer todos los árboles como lo decía el ingeniero ya no es la vez pasada lo más importante es el riego que no sea un riego excesivo que no sea pues que no se llegue a negamiento del terreno incluso a inestabilidad de los bloques pero para algunas especies si es importante pues en mi concepto para el 100% pero hay algunas que lo requieren más una asistencia nutricional con unos ciclos que se comienzan inmediatamente después del traslado y dependiendo de la evolución de las especies pues ciclos repetitivos si quiere una asistencia un acompañamiento de mínimo seis meses esto es un chicalá este chicalá fue muy lindo porque este chicalá siguió su ciclo frenológico pues como con todos los con todos los demás individuos de su misma especie entonces cuando nosotros lo trasladamos como que ustedes se pueden dar cuenta acá estaba en fruto y posteriormente esto es una foto como de cinco o seis meses después estaba en fluorescencia total su proceso de adaptación fue muy bueno el chicalá vemos que es una especie que desde que se le pueda conformar un bloque lo suficientemente amplio él se adapta muy bien es una especie que es muy agradecida y pues acá él siguió en su ciclo de fluorescencia cuando también pues los otros individuos que no habían sido trasladados estaban en fluorescencia entonces él casi que no se resintió el liquidámbar es una especie que también resiste aunque es un poquito menos resistente que otras especies que el falso pimiento que el nogal que incluso el mismo chicalá pero en particular por ejemplo este arbolito que tenemos aquí a la derecha este árbol tenía como un encapsulamiento mismo de sus raíces y tenía interferencia con redes nos tocó hacerle una poda radicular sobre todo en la parte del bloque tuvo que ser muy muy profundo más o menos fue un bloque como de unos 50 profundo porque tenía como una bola de raíces casi que al final en la parte de abajo y aún con todo eso pues se tuvo que hacer una se le tuvo que quitar unas raíces de gran tamaño pero pues se adaptó muy bien acá como lo vemos en la foto y estos ya son pues árboles más pequeños que los trasladamos estos son árboles que se trasladaron hace dos meses y ya vemos como estos arbolitos pues ya van muy bien en su proceso de adaptación acá tenemos otras especies que no son muy comunes pero que pues hemos tenido la experiencia de trasladarlas y nos ha ido muy bien como por ejemplo este gaque le pasó cero el árbol ni se enteró de que lo trasladamos se adaptó muy bien ni siquiera tuvo marchitamiento no tuvo pérdida de lámina foliar absolutamente nada los aucos pues son especies que como sabemos pues estos árboles son supremamente resistentes y pues ellos se desarrollan muy muy bien el jazmín del cabo también es otra especie que es delicada esta tiene digamos que tasas de sobrevivencia un poco menores el éxito de su traslado si depende 100% del tamaño del bloque y pues también del tamaño del árbol este arbolito era más bien aproximadamente como unos 7 metros y acá sí tuvimos que hacer una reducción de copa importante porque los diámetros de las copas de estos árboles por ejemplo este era como aproximadamente unos 8 o 9 metros y le tuvimos que reducir más o menos el 30% de la copa más por el tema de la maniobra por el tema de maniobrar estos árboles entre las calles porque cuando nosotros estamos haciendo el tránsito con los árboles pues vamos por semáforos vamos por debajo de puentes vamos por debajo de redes de redes de energía de redes de internet de cámaras de seguridad etcétera etcétera entonces como les decía inicialmente casi que la poda obedece a ese tema el falso pimiento pues esto es una especie el falso pimiento normalmente esto es lo que hace en su proceso de adaptación se marchita totalmente pierde totalmente su follaje y nuevamente vuelve a rebrotar y hasta que lo vemos 100% establecido y ya muchas gracias pues quedo pendiente de las preguntas dudas sugerencias aportes comentarios respecto al tema muchas gracias ingeniera Sandra por contarnos su experiencia si alguno de los invitados alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta ese es el momento la ingeniera Sandra está dispuesta para responderles cualquier duda cualquier inquietud bueno vamos haciendo una pregunta mientras el ingeniero Germán levantó la mano por favor ingeniero Germán continúe ingeniero Germán va a hacer alguna pregunta sí que pena estaba con el micrófono apagado ingeniera Sandra felicitaciones por mostrarnos digamos toda su experiencia muy buena exposición y muy buena experiencia se nota que las cosas se van haciendo cada vez mejor y pues de ahí los resultados se notan digamos en las fotografías que nos muestran yo quería hacerle una pregunta respecto de la relación con la evaluación es decir ha tenido experiencias en donde ustedes han evaluado el árbol y han concluido que la evaluación no fuera la que debiera ser es decir no se debería haber conceptuado el traslado de este árbol y eso que tanto digamos en el porcentaje de la de lo trasladado por su empresa que tanto representa digamos eso y que digamos observaciones o comentarios para mejorar ese tema de la evaluación pudiera hacernos bueno en ese tema sí digamos muchas gracias primero por los alargos respecto al trabajo y en el tema de la evaluación pues de hecho desde que nosotros comenzamos a hacer esto fue como bastante retante técnicamente casi que la ciudadanía es la que nos ha retado y nos ha llevado pues porque como generalmente uno decía no pero yo que voy a trasladar un árbol de 15 metros de 20 metros o sea en la ciudad cómo vamos a hacer esto se enloquecieron o por ejemplo el caucho que les mostré este caucho en jamín que tenía todos los problemas habidos y por haber no sé si lo recuerdan este precisamente se pasó entonces uno inicialmente cuando llega y ve el estado del árbol entonces uno dice pues como que este árbol no debía haber sido conceptuado para para traslado porque este de este es el que les estoy hablando de este árbol les estoy hablando inicialmente uno dice pero cómo es que en el momento en que vinieron a evaluar este individuo dijeron pues que era para traslado si es evidente que el bloque no se puede conformar bien si es evidente acá de pronto se ve un poco la raíz el tamaño de la copa un poco reducida pero pues es como por las dimensiones de la foto pero este árbol tenía más o menos unos 8 o 10 metros de diámetro de copa entonces uno dice pero cómo voy a mover este árbol como con un bloque que no lo puedo conformar bien que está totalmente confinado que tiene todas las interferencias porque lo 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 conceptuaron para para traslado pero es como el reto también entonces nos hemos dado cuenta que lo que uno inicialmente pensaría que no es posible trasladarlo que no va a dar buenos resultados o que se va a trasladar y no va a dar buenos resultados pues finalmente nos damos cuenta que las especies resisten muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar inicialmente es este mismo árbol que tenemos acá y finalmente es este mismo árbol entonces como podemos ver el árbol se adaptó supremamente bien tiene un mejor sitio de emplazamiento que el que tenía inicialmente entonces en este caso digamos que ha sido un reto tenemos otras especies que sí que no que no las tengo aquí en las fotografías pero hay árboles que los evaluaron y por presión de la comunidad porque en la mayoría de estos casos son la experiencia que nosotros hemos tenido en las obras es la comunidad que está haciendo el seguimiento 100% a los árboles y casi queda presionado para que la mayoría de ellos sean trasladados entonces nos pasó de unas velitas de una batida parviflora que los árboles ya estaban secos incluso en el lugar en donde estaban ellos ya tenían muerte descendente estaban secos y pues los evaluaron para traslado entonces pues en ese caso digamos que se pierde el recurso del traslado porque pues en el momento de la evaluación supongo que se priorizó fue supongo no estoy diciendo pero influyó mucho la presión de la comunidad o también especies como coronos que los tenían en esto fue en la en la calle 127 estaban en una zona dependiente la conformación del bloque en esos casos es un poco más compleja y pues una especie de porte mediano porte bajo que sería mejor en mi concepto poderlas reemplazar de pronto por nuevos individuos y no hacer pues todo el tema del traslado para que al final las especies pues generen bajas tasas de adaptación en su decimio muchas gracias bueno veo otra mano levantada ingeniero Camilo Freros tiene alguna pregunta puede hacerla en ese momento no hay sí muy buenas noches muchas gracias ingeniera por compartir la experiencia que ha tenido en el bloque traslado de los árboles tengo dos preguntas en la primera cuánto tiempo crees que es prudente para poder determinar si el árbol se adaptó al traslado y la segunda qué consejos nos das para el mantenimiento de esos árboles posterior al traslado bueno la primera depende de la especie en nuestra experiencia digamos en un falso pimiento uno ya en tres o cuatro meses puede saber si la especie sobrevivió aunque se le puede dar un mayor una mayor cantidad de tiempo hay especies que se demoran muchísimo más tiempo en generar respuesta un año un año larguito lo importante es lo que nos hemos podido dar cuenta es que ya cuando cuando el árbol la corteza se comienza a abrir que uno ve que se comienza a abrir en la parte media hacia abajo bueno en cualquier en cualquier parte ya hay casi que podemos decir que el árbol no resistió al bloqueo y al traslado que ya básicamente pues el árbol el árbol no no pues se murió en ese momento de resto pues no porque nosotros tenemos por ejemplo unos arrayanes que trasladamos ellos llevan casi como seis siete meses y todavía están ahí en su proceso de adaptación hay unos en ese caso en el arrayán si es fundamental el tamaño del bloque que nos llevemos mejor dicho casi que proyectemos la copa hacia el suelo y hagamos el bloque tal cual con la proyección de la copa unos centímetros adentro si es posible llevarnos así en un caso nos pasó que llevamos algunos así con esos tamaños del bloque los pudimos hacer así y el árbol pues básicamente se adaptó muy bien en otros que tuvimos que hacer el bloque un poco más reducido todavía están en proceso de adaptación después de siete meses pero los árboles siguen vivos entonces como que no hay una regla general yo diría que lo mínimo es darles como un año a todos los árboles para mirar si se adaptaron o no incluso más año y medio porque hay hay robles que al año han comenzado a sacar hojas entonces pues sí hay que darles tiempo para que ellos se puedan adaptar hay especies que como les digo o sea por ejemplo este caucho de enjamín este caucho de enjamín se adapta muy bien entonces uno en seis meses o en menos ya sabe que el árbol ya sobrevivió y se adaptó los robles cuando se han prebloqueados también los nogales también los falsopimientos las palmas las feniscas y que a ellas no les pasa absolutamente nada pero hay árboles por ejemplo el laurel huesito si requieren de muchísimo más tiempo porque como que uno va a los cuatro meses y el árbol sigue ahí como muerto y no sé nos pasó con uno que creo que les mostré acá y a los ocho meses fue y el árbol ya estaba perfecto entonces pues depende mucho de la especie y también del lugar ahorita las especies yo he visto que se adaptan se van a este les estoy hablando de este en este momento en estos años que hemos tenido tanta cantidad de precipitación y lluvia aquí en Bogotá entonces tenemos niveles freáticos muy buenos la lluvia el agua que llueve ayuda muchísimo más a los árboles a adaptarse que incluso la que se le puede suministrar con un carro tanque entonces eso también ha influido mucho en la adaptación de los árboles en este momento complica un poco la labor cuando se está haciendo el bloqueo cuando se está haciendo el traslado pero en el tema de la adaptación si es la lluvia nos ha jugado pues a nuestro favor en este momento con el tema que me dices del mantenimiento pues el mantenimiento básico el riego pero un riego pues proporcionado porque a veces como casi que en los contratos ponen una regla general ¿no? 40 litros de agua cada día por medio durante el primer mes no sé cuántos litros y uno va y esos árboles encharcados y árboles que se han caído incluso por el encharcamiento que se les genera la anoxia ya que se les genera la raíz que eso puede ser un medio también para que se genere pudrición de la raíz y proliferación de hongos que en vez de ser benéfico pues le causa un perjuicio al árbol y lo que les hablaba de la asistencia nutricional nosotros personalmente nos apoyamos siempre en en una profesional que manejó el tema de asistencia nutricional en el jardín botánico durante 10 años que es Lina Campos y ella es la que nos hace el acompañamiento cuando ya vemos que los árboles no se adaptan bien entonces ella es la que nos hace el acompañamiento siempre nos han recomendado y pues ya lo sabemos que en los primeros meses no debemos aplicar a unos nitrogenados o sea tipo triple 15 ni nada de eso sino más bien a unos que tengan una mayor concentración de potasio y fósforo para incentivar el desarrollo de las raíces y a unos orgánicos también pues el uso de micorrisas es bueno hidrorretenedor y en algunos casos también manejamos Proyip que es una una hormona para incentivar el crecimiento de las raíces muchas gracias el ingeniero José Julián tiene la palabra hola Sandra ¿cómo estás? muchísimas gracias por tu conferencia bastante interesante pues tu experiencia yo tengo dos preguntitas uno es pues hablamos bastante sobre el tema del mantenimiento posterior al traslado pero me gustaría saber digamos tu posición frente a la importancia de pronto de hacer actividades antes de iniciar el prebloqueo de los arbolitos si de pronto has evidenciado algo particular en alguna especie y pues digamos qué porcentaje de importancia se tendría para pues digamos todo el tema del traslado y la otra es tú piensas que el tema de la orientación del árbol puede influir en algo digamos de no tener la misma orientación del punto inicial al punto de destino bueno buenas noches Julián ¿cómo estás? bueno respecto a la primera pregunta del mantenimiento pre en especies o en individuos no tanto en especies pero en individuos que presenten algún tipo de afectación fitosanitaria o que sea evidente la deficiencia nutricional que tiene definitivamente es supremamente importante que se haga unos ciclos de asistencia nutricional antes de que hagamos este proceso de lo que otro lado porque es que el proceso de lo que otro lado es un proceso altamente estresante para el árbol necesitamos que el árbol en ese momento esté al 100% esté totalmente vigoroso que su metabolismo esté al 100% si tenemos un árbol que está afectado no sé por plagas por enfermedades pues vamos a tener un árbol que va a estar reducido ya en su actividad y en su vigorosidad y adicional a eso entonces lo sometemos a un a un tratamiento de estos de de una una poda de raíces de llevarlo a un nuevo sitio que es altamente estresante pues evidentemente el árbol va a tener un porcentaje mínimo de sobrevivencia entonces en ese caso si es supremamente importante realizar ciclos de asistencia nutricional y de manejo integral de plagas y enfermedades antes de trasladar el árbol porque lo que queremos es que el árbol inicialmente esté en muy buenas condiciones hay especies que son muy resistentes por ejemplo acá que tengo la foto del sauco y de pronto no lo requieren porque se adapta muy bien y no tiene digamos acá en Bogotá no tiene una gran afectación por bueno en Bogotá y en Cundinamarca digamos yo nunca he visto este árbol de pronto afectado por ninguna plaga o enfermedad pero si vamos a hablar de un caucho que son árboles que tienen hartas afectaciones por insectos o los falsos pimientos ahorita con esta enfermedad que tienen que se conoce comúnmente como chamusquina en donde los árboles quedan absolutamente secos no tienen nada de lámina foliar entonces no los árboles no pueden hacer fotosíntesis porque ya están reducidos allí en su actividad metabólica y entonces si los bloqueo y los traslado así pues básicamente estoy llevando el árbol a la muerte entonces en ese caso si es muy necesario realizar realizar tratamientos pre y pues influye al 100% en el éxito que se tenga en el traslado si pudiéramos hacerlo a todos los árboles pues magnífico porque también los árboles en la ciudad los tenemos muy restringidos acá tienen restricción de espacio en los suelos que tengan los mejores nutrientes tenemos perfiles de suelo que la mayoría de los árboles están en perfiles del suelo que sus 30 centímetros iniciales son capa orgánica y de ahí para abajo pues podemos conseguir cualquier cantidad cualquier clase de pues por ejemplo este tenemos acá receo tenemos asfalto arena no nos estoy compartiendo pantalla no nos estoy compartiendo la pantalla esperan a ver chin 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 ya ahora sí ¿cierto? ahora sí pues está cargando ya ya está compartiendo sí entonces les habla otra vez de mi árbol estrella de ejemplo pues si acá tenemos arena receo compactado tenemos una una placa asfáltica etcétera etcétera entonces ya los árboles se encuentran en condiciones de nutrición bastante restringidas entonces pues si los podemos apoyar antes pues muchísimo mejor el tema de la orientación yo creo que si influye aunque no es tan importante si influye porque tenemos la dirección del viento el árbol ya está acostumbrado a unas 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 una cantidad de brillo solar en ciertas horas aunque yo no leo tan fundamental en realidad a veces creo que en la maniobra y al final cuando se pone el árbol me ha pasado me pasó cuando iniciamos con el tema que por estar cuidando como la orientación de que el árbol efectivamente nos quedara en el mismo en la misma posición inicial bla 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 es dañábamos el bloque por tanto movimiento estamos hablando de que esto es una carga que está izada que está acá con las lingas que llegamos a lugares en donde probablemente digamos tengamos que disponer el árbol de una manera diferente para que la copa por ejemplo en este en este caso para que la copa no nos sobresalga y tenga interferencia con los vehículos en este caso entonces pues personalmente en mi criterio muy personal creo que cuando se puede cuidar la orientación sin 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 que eso me afecte la estabilidad del bloque y de pronto tenerle que hacer una poda más estricta al árbol pues ok lo hacemos pero si no y eso lo que me va a causar es de pronto mayor movimiento del árbol desestabilizar el bloque etcétera etcétera pues no la verdad yo no no he visto que influya tanto Ingeniero Carlos buenas noches tiene usted la palabra Sí buenas noches Sandra muchas gracias por la presentación y por compartir con nosotros las experiencias no es una pregunta sino un par de comentarios pequeños pues porque sé que todos estamos aprendiendo todos los días sobre traslados y sobre árboles una recomendación es que el árbol se debe dejar siempre un poco por encima del suelo en el que estaba originalmente o sea no hundido ni arras un poco por encima todos los materiales van a ser un proceso de reacomodamiento y el árbol va a bajar a las condiciones donde debería estar y lo otro es que sí es imperativo dejarlo en la orientación que tendría antes algunas especies no alcanzan a darse cuenta del estrés que se causa pero casi todas sufren estrés por quemadura de tejidos las hojas están acostumbradas en los árboles a seguir el sol son movimientos que nosotros no notamos pero que ellos sí lo hacen entonces ellos van moviendo la hoja siguiendo la dinámica del sol tal como funcionan los girasoles entonces ese movimiento a pesar de que la gente común y corriente no lo percibe nosotros los arboristas sabemos que ocurre y nos cuidamos de que el sol esas hojas queden funcionando en una posición correcta para que haya un muy buen trabajo de su de su fisiología digamos su dinámica lo otro es que si hay corteza que queda expuesta por por sitios donde nunca se exponía el sol esa corteza se va a quemar y se va a descortezar entonces es un fenómeno que a veces la gente no entiende por qué ocurre pero hay cortezas que se queman se rajan se fracturan se secan y es precisamente por ese golpe de sol que el árbol no está acostumbrado a recibir de pronto la muestra que hemos tenido para analizar es pequeña es demasiado pequeña la cantidad de árboles que se han movido es muy pequeña pero estos datos son resultado de la investigación que se ha hecho en el mundo del tema de traslados y bueno muchas gracias a todos y a Sandra por compartir muy buen trabajo Sandra listo y muchísimas gracias sí como les digo pues el tema de la orientación lo cuidamos en la medida en que en que en que vemos que esto no nos afecta al bloque pero no es que sea un tema de menor importancia porque si digamos que hemos analizado como dice el ingeniero el tema del brillo solar y la cantidad de brillo solar que están acostumbradas las hojas y el viento además la dirección del viento a recibir pues la copa de los árboles pero lo que les digo en nuestra experiencia digamos que no ha sido como contundente aunque lo cuidamos y el tema Inge de dejar el bloque por encima la verdad por estabilidad nosotros si lo dejamos a ras y a veces pues preferimos dejarlo incluso 5 centímetros por debajo del suelo es decir si yo hago un bloque de no sé de 1.40 el mío ya final es de 1.45 le damos un poquitico de espacio por el tema de la estabilidad porque a pesar de que ponemos los vientos y a pesar de que ponemos los soportes sucede mucho que se lo roban se lo roban y entonces tenemos el problema después de que por el tema de los vientos tan fuertes que a veces hacen pues los árboles se lleguen a volcar entonces básicamente si es como por el manejo en la ciudad que tenemos respecto al tema Muchas gracias al ingeniero Carlos por su apreciación por sus recomendaciones la ingeniera Liliana tiene la palabra y no sé si de pronto por el horario la hora la ingeniera Sandra tiene inconveniente con la hora o podemos responder un par de preguntas más Sí Sí, sí, sí Listo, perfecto entonces la ingeniera Liliana tiene la palabra A mí es muy cortica Buenas noches Bueno, primero que todo darle las gracias a Sandra por aceptar nuestra invitación Yo quería saber si existe alguna plataforma no sé, alguna página web o algo donde se esté sistematizando toda la información que estás colectando y que están colectando las otras empresas y otra pregunta también muy corta hablabas de que cuando se hacía la evaluación de ciertos individuos pues esos individuos no debían pasar la evaluación y se perdían como esfuerzos tanto de tiempo como de dinero no sé qué están haciendo las entidades respecto a ese tema de pronto para optimizar esos procesos a futuro esas son mis dos preguntas Bueno la primera de el manejo de la información yo sé que cada una de las pues nosotros nosotros a ver qué hacemos la Secretaría Distrital de Ambiente pero eso es más para los contratistas ya en este caso los residentes de obra ellos tienen que entregar un informe a la Secretaría Distrital de Ambiente en donde básicamente describen detalladamente cómo se hizo el traslado de los árboles y pues la Secretaría Distrital de Ambiente colecta esa información no tanto como en una base de datos sino más apoyándose para hacer el seguimiento pero ahí el ingeniero Germán me puede complementar un poco más porque pues digamos que más allá de ese tema no tengo información y ya digamos que los datos planos como el seguimiento como en una base de datos pues es cada obra la que lo maneja hasta donde yo tengo conocimiento no sé si si pues por ejemplo sé que el Jardín Botánico no está colectando la información o sea no es como de obligatorio cumplimiento que eso pues sea que alimente la base de datos del Jardín Botánico en este momento no sé si más adelante le irán a hacer entonces pues no pues porque la base de datos que se maneja o la gran data que se maneja de los árboles en espacio público o subpúblico de la ciudad pues la tiene el Jardín Botánico con el CIGAO enlazado con el CIGAO de la Secretaría Distrital de Ambiente pero ahí si el ingeniero Germán pues de pronto me apoya un poco más en el tema y respecto a la segunda pregunta de la evaluación es que pues como decía el ingeniero Carlos todos estamos aprendiendo y pues me imagino que ya en este momento que es a donde se está haciendo la mayor cantidad de traslados pues ya con los datos colectados la Secretaría Distrital de Ambiente pues tomará las decisiones y ajustará pues de acuerdo a lo que tenga que ajustar sin embargo lo que pasa es que en la mayoría de casos como les digo pues inicialmente esta experiencia que estamos teniendo ahorita porque tal vez en el pasado cuando se hizo en su momento pues el procedimiento era diferente cuando hicieron la obra de la Caracas etcétera etcétera ahora está un poco más organizado el un poco más estructurado a nivel de entidades el tema y de pronto ya el cúmulo de información es más más fácil de analizar y tomar decisiones pues me imagino que ahí pues se darán cuenta y modificarán respecto al tema pero lo que sí es cierto también es que la comunidad está muy pendiente de sus árboles y ellos sí presionan mucho para que la mayoría de los árboles pues tengan tratamiento de traslado y para ellos no es una justificación de no es que lo podemos reemplazar ellos dicen no yo quiero que me traslade ese árbol porque hay gente que dice como ese lo plantó mi papá con mi abuelito y ese árbol es mío y no me lo van a quitar y mejor dicho para donde lo trasladan yo me voy con él y yo voy y lo visito todos los días etcétera 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 en la evaluación pienso yo el ingeniero Germán ya me corregirá el ingeniero Germán tiene la palabra sí bueno no para complementar digamos la respuesta y tal vez digamos desde el punto de vista de como lo observa alguien que trabaja en la autoridad ambiental el tema del seguimiento es un tema que oscila como comportamiento como función digamos cumplida por parte de la autoridad ambiental entonces depende digamos de la capacidad que se genere y eso como les digo es oscilante entonces en algunos momentos de vacas gordas pues tenemos la posibilidad de hacer seguimiento en otras únicamente registramos digamos el cumplimiento de la entrega del informe final sobre lo sucedido digamos en el tema de los traslados el tema de los traslados particularmente es un es un aspecto que tiene deuda digamos desde el desde el seguimiento porque a decir a decir verdad la autoridad ambiental no le hace un seguimiento a más del 10% de los árboles trasladados luego ahí hay una pérdida de información importante bueno digamos pérdida no un atraso de la sistematización de la información por cuanto a que la información existe está digamos dentro de los expedientes pero no se ha digamos tramitado como una base de datos de la cual pueda extraerse una estadística confiable sobre el tema ahora lo que sí se ha perdido es el tema de los los fracasos ese ese registro digamos de de actividades de traslado no exitosas ese ese tema no lo tenemos contemplado no hay manera digamos de recuperar esa información y es la información tal vez más valiosa porque es de ella donde desde donde se puede aprender a tratar de no repetir las mismas circunstancias que pudieron ocasionar esos fracasos ese 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 es un punto digamos a tener en cuenta y lo otro en la relación con jardín botánico digamos que tampoco hay una organización digamos entre las dos entidades para mantener una una base de datos que única digamos que permita saber de dónde a dónde fueron trasladados los árboles y para hacerles un seguimiento digamos de de existencia futura digamos de lo que ya se ha trasladado las razones por las cuales se se generaron los traslados y lo que les digo el tema de los fracasos que es de donde se puede aprender entonces digamos que dependiendo de la capacidad por ejemplo en este momento la visión digamos de de las de la directiva digamos de la Secretaría de Ambiente es a reducir el grupo de seguimiento y entonces pues ahí se va a generar un bache nuevamente nuevamente de la poca información que podemos sistematizar en este tema y también de otros temas el tema de las podas el tema de las plantaciones porque no hay digamos la capacidad completa y la directiva es a seguir reduciendo el grupo entonces digamos que esas son las realidades digamos que podamos comentar actualmente desde la Autoridad Ambiental así es de general muchas gracias muchas gracias bueno no sé si se ve alguna otra pregunta o ya podemos bueno si no hay ninguna pregunta entonces agradecerle a todos los participantes el día de hoy todas las personas que asistieron hicieron posible esta reunión recordarles que en la próxima próxima sesión vamos a tener en la próxima sesión vamos a tener a la ingeniera Miriam donde nos va a hablar de trámites y elaboración de estudios para el aprovechamiento forestal sostenible en bosques naturales agradecerles a todos por haberse reunido haberse reunido esta noche recordarles lo importante que es que se sigan haciendo estas charlas para así y pues para todo el sector forestal acá estamos haciendo una visualización de nuestro sector estamos hablando hablando un poco de las experiencias que otros colegas han tenido y pues para mejorar la idea de todas estas charlas es mejorar con las experiencias de los demás nuevamente muchas gracias y pues que pasen feliz noche la ingeniera Sandra gracias